El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron. En Belén de Judea. Porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea. Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Hay cosas que no cambian, que no cambian y que son exactamente iguales como eran hace dos mil años en la época de Jesús porque forman parte del ser humano. Pero en cambio hay otras cosas que sí que cambian. Y hoy vemos una de las que han cambiado. Estos tres magos, dice el Papa que quizá eran de Tartesos, la tradición siempre, Tartesos que estaba cerca de Cádiz, Sevilla, la tradición dice que eran magos del Oriente, estos tres magos eran tres sabios, tres buscadores de la verdad. Y esto es algo que ha cambiado. Hoy prácticamente nadie busca la verdad. Incluso hemos llegado a la situación en la cual decir que la verdad existe es ridículo. Decir que uno tiene la verdad es provocador y ofensivo. La situación es tal que cada vez más a nosotros nos están etiquetando de fascistas, antidemócratas y gente peligrosa para la convivencia. Simplemente porque decimos la verdad existe, la verdad se puede alcanzar con la luz de la razón y además nosotros tenemos la revelación que es la plenitud de la verdad. Eres un intolerante. ¿Por qué? Porque decimos esto está mal, cuando hoy lo único que se puede decir como mucho es esto es ilegal. No esto está mal, son cosas distintas. O quizá, quizá te aceptan que digas esto está mal para mí. Pero para ti puede ser otra cosa. Afirmar, la verdad existe, la verdad física, la verdad moral, la verdad existe y se puede conocer con la razón y con la revelación. Esto es una provocación. Eres un dictador, eres peligroso para la convivencia, eres un antidemócrata. Bueno, esto es lo que hoy ya se conoce como la sociedad postmoderna, en la cual vivimos. Vivimos, nos movemos y asistimos y que ejerce una presión demoledora, sobre todo en los más jóvenes. Cuando digo los más jóvenes, no me refiero a los que propiamente son jóvenes, porque ya hay muchas generaciones infectadas, consciente o inconscientemente, por este virus. Por lo tanto, hay una cosa que sorprende. Había gente que buscaba la verdad porque creía que existía y que era posible alcanzarla. Esto es lo que representan los magos siguiendo la estrella. Y esto es un cambio. Otra cosa, no solo novedosa, sino milagrosa, porque lo otro era propio de la época, la gente buscaba la verdad. Pero en cambio, una cosa que es milagrosa, que no era propio de la época, es seguramente el primer milagro que hace Jesucristo, es que tanto los pastores, como ahora hemos visto los magos, van a acudir a Dios a dar. Uy, esto es un milagro extraordinario. En la historia de la religión, el primer milagro que hace nuestro Señor es esto. Vamos a Dios a ver qué podemos dar. Porque la gente antes y también ahora van a Dios a ver qué pueden sacar de Dios. A ver que tengo que pedirle a Dios. ¿Quién de nosotros dice me acerco a la iglesia a ofrecer? ¿Me acerco a Cristo a dar? La mayor parte, probablemente sin darnos cuenta, tenemos una relación con Dios basada en la petición y no basada en el agradecimiento, en el ofrecimiento. Milagro que hace nuestro Señor. Los pastores le darían pobrecito los que tuvieran su leche, su quesito, su piel de oveja y evidentemente los magos lo acabamos de ver llevaban oro, incienso y birra. No iban a llevar los pobres pastores oro que no tenían. Llevaban lo que podían. Pero pastores y magos van a dar. Repito, primer milagro de Jesucristo. Ahora, con estos dos datos vamos a ver cómo lo adaptamos a nuestra realidad. Vuelvo a deciros, tenemos que conocer la situación y tenemos que conocerla porque si no, no podemos afrontarla y no podemos hacer lo que tenemos que hacer que es evangelizar en este tiempo que nos ha tocado. Evangelizar en primer lugar a vuestros hijos, a vuestra familia y después a todos los demás. ¿Cómo es el hombre posmoderno? Ya he dicho, no busca la verdad, no le interesa. Cree incluso que es ofensivo decir que la verdad existe. Pero en cambio el hombre posmoderno más que los anteriores, muchísimo más, quizá más que nunca antes en la historia, sí que busca algo, busca la felicidad. Siempre el hombre ha buscado la felicidad. Pero ahora, solo eso. Antes, junto a eso, buscaban, por ejemplo, repito la verdad, ahora busca la felicidad. El hombre de hoy quiere ser feliz. Es decir, quiere sentir, porque ha unido felicidad con sentimiento. Para la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos, no solamente los jóvenes, amar es equivalente a sentir. Cuando un chico y una chica, o un divorciado y una divorciada, o un casado con otra, que no sea la suya, o una casada con otro que no sea el suyo, de repente sienten algo, inmediatamente van a decirse y a decir estoy enamorado. Pero no, que son cosas distintas. El sentimiento puede ser la puerta del amor. El sentimiento es una cosa y el amor es otra. El sentimiento puede ser la puerta del amor o no, o puede ser un capricho pasajero. Pero hoy en día esto ya no. El sentimiento es el amor, equivalente. Siento, amo. El amor es mucho más serio, más complejo, más matizado y más difícil y también muchísimo mejor. Es decir, el hombre contemporáneo, el hombre postmoderno, porque vivimos en esta era ya de la postmodernidad, el hombre postmoderno es un hombre muy frágil, porque no buscando ya la verdad, es decir, importándole muy poco el pensamiento, busca la felicidad a base de sentimientos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta época con estas personas? No ponernos a decir la verdad tal, la verdad cual, que existe ciertamente, sino ponernos a decirles nuestra experiencia. Yo he encontrado, por supuesto he encontrado la verdad, yo he encontrado la felicidad. Más de una vez os he citado una frase de Pablo VI que está ya en el proceso de beatificación, ya ha sido declarado venerable, que vivió, fue un papa muy atormentado, porque le tocó vivir el golpe fuerte de la crisis. Hizo el hombre lo que con la ayuda de Dios supo y pudo hacer, le tocó el golpe. viendo cómo avanzaba la sociedad, hacia dónde se iba, dijo esto, que es perfecto, dijo, el hombre de hoy no busca la verdad, por eso no escucha a los maestros, pero el hombre de hoy busca la felicidad y por eso sigue escuchando a los testigos. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ser testigos de la verdad, de la libertad, pero sobre todo de la felicidad. Somos testigos de la felicidad. Yo no sé vosotros, pero yo soy una persona feliz. ¿Es que no tengo problemas? Uf, ni os imagináis. Y soy una persona feliz. Yo creo que esto es lo que nosotros podemos hacer. Soy feliz, pero ¿cómo vas a ser feliz si eres mayor, si no tienes el tipo perfecto, si no tienes trabajo, si estás enfermo, si tu familia quizás... Soy feliz. Tenemos que ser capaces de ser testigos de la felicidad. Y ahí es donde viene el segundo punto. ¿Y cómo? Te preguntarán. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser tú feliz? Nosotros sabemos cómo, porque lo practicamos, no es una frase, lo practicamos. Soy feliz porque amo. Soy feliz porque siento y entonces sería una caña llevada por el viento, una veleta que gira continuamente en función de dónde gira el viento de los sentimientos. No, no. Yo soy feliz porque amo. Y eso es lo que nos enseñan los magos, igual que los pastores. La felicidad está en dar. Está en dar. Hay más gozo en dar que en recibir. Soy feliz. Cuando doy, a veces daré perdón, otras veces daré dinero, otras veces daré tiempo, otras veces daré el cumplimiento de mi obligación profesional, otras veces daré estar al lado de una persona que está pasándolo mal, hacer una llamada, escribir un correo electrónico, otras veces daré simplemente la humildad de pedir disculpas porque me he equivocado. Qué feliz me siento. Soy feliz cuando doy. Es decir, el hombre postmoderno busca desesperadamente la felicidad y la busca equivocadamente en el sentimiento. fijaos, hay una cosa que es muy significativa, esos pequeños detalles que son claramente reveladores. Hoy en día cuando nos despedimos de forma habitual, la inmensa mayoría, uno le expresa al otro sus buenos deseos diciéndole cuídate. Hombre, si estás enfermo, ¿verdad? Estás con un problema de corazón, es lógico que te lo digan. Si ven que estás trabajando demasiado y que quizá estás poniendo en peligro tu salud, es natural que te lo digan. Pero ya es la forma normal de despedirnos. No decimos como nuestros mayores adiós, refiriéndonos al Señor, ponemos nuestras manos en las manos de Dios, nuestra vida en las manos de Dios. Decimos, cuídate. O sea, ha calado ya tanto el egoísmo que sin darnos cuenta le expresamos al otro nuestros buenos deseos diciéndole para ser feliz tienes que pensar en ti. La tesis de la inmensa mayoría de los psicólogos. Cuídate, piensa en ti, tú vales mucho, no te valoran lo suficiente. Es decir, esta sociedad postmoderna lo que hace es creer que va a encontrar la felicidad mirándose el ombligo, el ego. Piensa en ti, olvídate de los demás. Si aquella persona con la que habías compartido una parte de tu vida de repente deja de ser satisfactoria para ti, déjala. Incluso hipócritamente le puedes decir cariño necesitas a alguien que valga más que yo. Ahí quedas porque yo he encontrado a otra que vale menos que tú pero de la que me he enamorado. Señores, esto es el mundo en el que vivimos. Es decir, tenemos que ser capaces de decir la felicidad existe, yo la he encontrado y la felicidad está únicamente en el amor. Solo el que ama es feliz. ¿Y de dónde saco la fuerza? ¿Quién me enseña? ¿Quién me levanta si caigo? ¿Quién me ayuda? Cristo nuestro Señor. Cristo es mi felicidad porque Dios es el amor. Dios es el que me enseña a amar, el que me da la fuerza para amar, el que me levanta para que siga amando cuando caigo. Dios es mi felicidad. Esta es la catequesis que tenemos que hacer con los nuestros, repito, con todos los posmodernos que nos rodean a veces en la propia casa. La felicidad no está en el egoísmo, en mirarte el ombligo, en pensar en ti. Justamente la felicidad está en pensar en los demás. Fue Cristo el que dijo el que se pierde a sí mismo se encuentra. En cambio, el que se busca a sí mismo se pierde para la vida eterna. Quiero terminar con una cosa que me parece justo recordarla. Estamos pasando de las fiestas ya, hoy es el último día y por tanto probablemente hoy es el último día de los, entre comillas, excesos. Bueno, después vendrá el régimen para adelgazar todos los kilos que hemos puesto estos días. Bueno, en vuestras casas cada uno tendrá la suya y me refiero a sabrá lo que ha pasado, porque habrá entre vosotros personas que están bien económicamente y personas que no están bien. Pero estoy seguro de que en vuestras casas todos habéis hecho algo, no digo que hayáis puesto angulas de Aguinaga porque seguramente es algo antiecológico aparte de carísimo, pero bueno, en cualquier caso todos hemos hecho un exceso, un extra, era Navidad, era Año Nuevo, hoy es Día de Reyes, vale, hasta ahí. Pero, vosotros, y cuando digo vosotros estoy naturalmente generalizando, pero implicando a la mayoría, vosotros habéis podido comer, no sé si lo habéis, si habéis sido conscientes, pero habéis podido comer el turrón o el cordero o el pavo o lo que habéis, hayáis comido con paz, con paz de conciencia, ¿por qué motivo? Porque antes de Navidad aquí hicimos una colecta extraordinaria que fue, siempre es así con vosotros, fue extraordinaria por vuestra generosidad. Con esa colecta y con la colecta del día del corpus que haremos si Dios quiere cuando llegue el mes de junio, alimentamos a 350 familias durante todo el año. Es decir, la generosidad que vosotros tuvisteis, digo vosotros, a lo mejor alguno dijo yo no, porque no estaba, yo qué sé, pero sí la inmensa mayoría, vuestra generosidad no se hizo porque os sobrara el dinero. Es mentira cuando algunos nos dicen es que vuestra parroquia es rica, eso es mentira, nuestra parroquia es de gente generosa porque podían tener dinero y no darlo y muchos hacen un verdadero esfuerzo. Gracias a vuestro esfuerzo otros van a poder comer durante todo el año, 350 familias, gracias a vuestro esfuerzo. Poder comerte un pedazo de turrón sabiendo que has podido compartirlo con alguien que quizá no hubiera podido comer ni lentejas, eso es encontrar la felicidad. y este es un ejemplo concreto. Cuando tú piensas en ti, pues a lo mejor en vez de comer, qué sé yo, el turrón habéis podido comer de ese otro turrón exquisito de piedra que vale muchísimo más. Es posible, es posible. Y a cambio no has dado en la colecta para ayudar a los que no tienen para comer. Te sabe muchísimo mejor un turróncito normal y haber dado dinero para los pobres que no pensar en los pobres y decir me lo como y me lo trago todo yo. Aparte que seguramente te va a sentar peor la digestión. Es decir, nosotros, queridos amigos, a la gente que nos rodea, que busca la felicidad desesperadamente y que equivocadamente la busca mirándose el ombligo, tenemos que decir la felicidad sí, es posible alcanzarla con el amor. Con el amor. Y el amor implica renuncia, sacrificio, generosidad. A veces será perdonar, otras veces será pedir perdón, otras veces será dar limosna, otras veces será ser un buen profesional. Yo soy feliz porque intento amar y cuando no lo consigo el Señor me dice levántate, estamos en el camino, te voy a ayudar para que sigas caminando. Nosotros somos, aunque no lo parezca, quizá los únicos felices que quedan en este mundo postmoderno, no me refiero solo a los que estamos aquí sino a los católicos, seamos testigos de esto. Es posible ser felices, es posible con el amor y solo es Cristo el único que nos da la fuerza para serlo. Que así sea.